Sí, muy buenas tardes, Javier y Carolina, como ustedes mencionaron, esta mañana bajo muy estrictas medidas de seguridad se presentó Joaquín el Chapo Guzmán Loera a la Corte Federal aquí en Brooklyn, donde el principal objetivo era repasar las diligencias efectuadas durante su proceso hasta el momento. Para el juez era muy importante que el Chapo Guzmán entendiera que había un posible conflicto de interés por parte de los testigos que van a declarar durante su juicio y se le preguntó si quería que sus abogados, los que lo están defendiendo de momento, continuaran o si quería hacer un cambio en su defensa legal, por lo que el Chapo Guzmán respondió que estaba muy contento con su defensa. Asimismo, esta, como ustedes mencionaron, ayer había solicitado que repasaran, que se le transferiera a una cárcel con otros presos, ya que desde que llegó el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, se ha encontrado en una cárcel de máxima seguridad en confinamiento solitario. Sin embargo, esa moción fue negada, lo que sí, durante la audiencia, también pudimos ver la presencia de Emma Coronel y también de su hija mayor, Rosa Isela, la mayor de 16, que habló brevemente con la prensa y esto fue lo que nos dijo. Te vimos, estabas sentado a las nubes, estabas llorando. ¿Él te vio? Sí. ¿Te hizo alguna señal con los ojos, una mirada? Sí, mi hijo, no había que llorar. ¿Sabía que estarías tú aquí? No. ¿Qué opinas acerca de los detalles que se han dado sobre que ni siquiera pueden repasar bien los documentos con sus abogados? Pues investigar, agarra buenos abogados y investigar. ¿Cómo es tu renovación, Karima Coronel? Yo no tengo perfecto. Yo nomás con mis hermanos. Él la motivó a venir, obviamente quería verlo. Yo le dije que lo iba a seguir definiendo, le voy a seguir definiendo. ¿Está usted también de acuerdo con que él sostenga los abogados que tiene en este momento? Sí, le gustan, sí. Y bueno, así mismo les cuento que esta es la primera vez que Rosa Isela ve a su padre. Fue bastante conmovedora, incluso la vimos derramar algunas lágrimas. Y respondiendo al tema de la defensa y la preparación para el juicio, los abogados defensores le pidieron al juez que por favor les permita tener un contacto físico con el Chapo Guzmán, ya que es muy difícil repasarnos más de 10 mil documentos a través de un vidrio. Pero literalmente dicen que tienen que agarrar documento por documento y ponerlos en contra de la pared. Entonces les ha pedido que por favor traten de cambiar. Saben que esto se debe a la seguridad, pero que es importante tener contacto físico con su cliente. Ahora, Nayeli, ¿se sabe algo acerca de la fecha del juicio para el Chapo Guzmán? Bueno, tentativamente el juez ha pautado la fecha para el próximo 16 de abril, estamos hablando del 2018 y dicen que podría durar entre dos y tres meses, pero repito, también todo va a depender de la preparación, del tiempo de preparación que tengan sus abogados para repasar todos estos miles y miles de documentos.